y volvimos con la del 1525 que obviamente si no vieron el primer vídeo se lo dejo ahí arriba es casi innecesario que lo vean porque si no se van a perder la historia de la máquina lo que hicimos lo que descubrimos entre comillas y porque estamos acá de vuelta así que bueno estamos acá de vuelta porque le vamos a dar una segunda oportunidad como bien me dijeron algunos de ustedes no me di del todo bien los mosfets es decir yo determiné con mi escasa escasos conocimientos y experiencia de que los mosfets estaban mal pero la realidad es que puede ser otro problema puede ser que los mosfets no como dijimos en el vídeo incluso que los mosfets no se están abriendo por algún motivo y además vi un vídeo justo ese mismo el día siguiente a terminar este vídeo el vídeo anterior de el genio total de norbridge fix si no conocen el canal se los recomiendo les voy a dejar el link acá abajo es básicamente es un es un shop en eeuu que el dueño se dedica a arreglar computadoras consolas placa de vídeo todo tipo de cosas obviamente sabe un montonazo y sube vídeos y sube un vídeo de una máquina ya subió varios de igual de este estilo de reparaciones donde tenía un problema un corto en un mosfet básicamente pero que no era el mosfet sino que el corto estaba más adelante y como se dio cuenta del corto estaba más adelante el mosfet tenía un se dio cuenta que el mosfet que el corto está más adelante porque tenía un corto el mosfet mismo la salida del mosfet así que dije bueno vamos a probar eso vamos a medir eso y efectivamente probé acá tenemos la máquina tiene un corto tiene un corto después del mosfet no la salida del mosfet y encima en el interior conseguí otra del inspiron 1525 igual exactamente igual a esta no es la de mi mujer la mi mujer está funcionando perfectamente esta tiene unos detalles estéticos la pantalla tiene está como rayada acá acá tiene todos los rayones pero nada la compré como que no funcionaba sin batería y sin pin de carga pero más allá del pin de carga me dijeron que no funcionaba entonces dije bueno listo la usamos para averiguar qué le pasó a la otra no funciona pero la realidad es que que fue lo que hice fuera de cámara obviamente primero le soldé unos cables al positivo y negativo del pin de carga y cuando le di corriente ahora les voy a mostrar tira a arrancar iniciaba se cortaba iniciaba se cortaba nada dije bueno vamos a revisar así un poco dije vamos a ver si tiene procesador porque me ha pasado en otras máquinas que la compro así como que no funciona empiezo a revisar le cosas y le falta el proceso así que dijo bueno vamos a ver si tiene procesador me fijo si tiene procesador y el procesador lo tenía pero cuando saque el disipador se vino el procesador con el disipador entonces me di cuenta que la traba del procesador estaba abierta y no estaba haciendo contacto el procesador básicamente no estaba haciendo contacto el procesador le puse como correspondía lo trabé le di vuelta corriente y la máquina arrancó les voy a mostrar para que vean nomás que esta máquina está 100% funcional va 100% hasta donde la probé no que arranca no tiene disco rígido pero arranca y por eso le vamos a enchufar la fuente vamos a conectar a los cables primero vamos a ver en qué voltaje está la fuente pero estamos en 19 volts quedó de cuando la probé y unos cuantos amperes entonces vamos a conectar negativo positivo con positivo obviamente las del tanto las del como las hp necesitan el cargador original para cargar la batería porque tiene un tercer pin creo que tiene 5 volts que le da el ok a la máquina de que el cargador es el es original y ahí permite cargar o sea si bien se puede usar así no va a cargar la batería y no sé si va a pasar algo más más allá de eso no tiene un mensaje de error diciendo que no es un cargador original pero se puede deshabilitar así que no es tanto problema así queda ahí está vamos a darle corriente y vamos a darle power ahí arranca la máquina y ahí arrancó ¿se ve? no no se ve nada, ahí está mira si tocan los cables así que pretendí usarla por partes la máquina para repuesto y la verdad que la máquina está 100% funcional o bueno hasta donde la vimos está 100% funcional ahí carga después voy a tirar unos mensajes de error pero funciona perfecto así que vamos a desconectarla de todas maneras obviamente no es la máquina de mujer y puedo disponer para utilizarla en pos de averiguar qué le pudo estar pasando a la que tenemos acá en cuestión la laptop ¿no? la del entonces como les decía yo después del vídeo después de ver ese vídeo de North Bridge Fix fui y me fijé el tema de los MOSFET multímetro en continuidad y el problema lo teníamos acá ¿no? entonces cuando habíamos medido vimos que los 19 volts llegaban de este lado de los MOSFET y de este lado no tenían que salir vimos en la máquina de mi mujer que funcionaba que bueno no me acuerdo del orden pero de uno de los MOSFET salía 0 el otro 3,3 volts el otro 5,5 volts y el otro 0 pero si yo voy acá el multímetro en continuidad toco más A bueno este no este no este no pero estos dos está bien tienen 13 es 13 ohms ¿no? pero igual sigue siendo una lectura muy baja por lo que tengo entendido no están en cero pero tienen y si no entendí mal después de ver vídeos del estilo puede significar que el corto esté no esté acá sino que esté más lejos el hecho de que haya una resistencia un poquito mayor a cero en el MOSFET ¿no? o sea que creo igual corríjame todo lo que si alguno sabe más al respecto vaya corrigiendo abajo después en los comentarios pero creo tener entendido que significa que el corto puede estar más lejos por lo que encima nos estaría diciendo que el corto no está en el en el MOSFET mismo ¿no? acá tenemos entonces esta bobina no tiene corto y esta bobina está con una resistencia muy baja entonces ahora el tema sería ver dónde está el corto ¿no? y para eso como lo hacen generalmente los que saben es inyectan voltaje en el MOSFET y vamos a ver si tiene consumos es decir si no hay un corto no tendría que tener consumo la máquina o sea no tendría que mostrar un consumo porque está apagado obviamente ¿no? y si tiene consumo nos está indicando un corto esto se me cae tendría que buscar algo para agarrarlo obviamente no le vamos a poner 19 volts vamos a poner mucho menos 1 volt diría yo 1,6 volts y amperes ¿cuánto está? está en 5 amperes casi voy a bajar un poco entonces yo tendría que agarrar esto el negativo a tierra y tocando la salida de estos MOSFETs luego podemos tocar directamente la bobina a ver si tenemos consumo acá en la bobina ¿ahí se ve? no, no se ve mucho ¿no? bueno esperemos que se vea bien y tenemos 140 miliamperes así que consumo hay así que un corto hay tengo entendido que es así así que nada puede ser que haya algún corto en algún lado y acá es donde podemos utilizar la cámara térmica y ver si nos muestra donde está el corto y tengo que ver como cazo voy a hacer para pero bueno lo puedo poner a grabar porque vamos a hacer eso va a ser más fácil a ver igual ahí se ve ¿no? esas manchas muchas veces no son calor sino reflejos de los metales ¿no? en este caso es el reflejo de este metal y el reflejo de este metal por lo que todavía temperatura no tenemos entonces yo pongo la bobina esta la que está en corto a ver si ilumina algo ahí se ilumina algo en el área esta de ahí arriba me pareció ver algo igual ahora lo que puedo hacer es subirle un poco la temperatura pasa que también es poco eh 144 miliamperes lo que puedo hacer es subirle el voltaje a ver si toma más pero quisiera ver a ver primero vamos a ver si podemos subir esto un poco 27 vamos a ponerle en 35 no pero bueno es lo que yo me parece que está muy muy bajo los miliamperes voy a hacer una cosa voy a chequear el video anterior y voy a ver cual de estas cual de estos MOSFET tenía que dar 5 volt y cual 3 volt y vamos a ponerle ese voltaje a ver si levanta más amperes y vemos donde puede llegar hasta el corto así que voy a ver eso y seguimos bueno ahí estaba viendo mi video y vi que estos MOSFET pasan 3,3 a esta bobina y estos MOSFET pasan 5 volts a esta bobina así que yo puse la puse ahí en 3,9 así que vamos a ver ahí si conseguimos ver algo con la cámara vamos a poner ahí 1 acuérdense que esas manchas no son de la 1,2,3 ¡eh! ¡jejejeje! se ve ¿no? hay un punto rojo ahí perfecto a ver y es este este chipsito si va a ver ahí no, está muy torcida ahora probamos de vuelta ¿no? pero estoy casi seguro que es voy a dejar algo que no tenga corriente para tocar estoy casi seguro que es esto de acá vamos de vuelta a ver entonces sería este chip es este de acá ¿se ve mi lápiz? ahí no sí pasa que la cámara está acá corrida ¿no? pero ahí ven ahí se ve ¿no? el chip sería este de acá ahora vamos a dejar el lápiz ahí le voy a dar corriente de vuelta sí es o ese chip o algo en la zona de por acá que en realidad no sé si puede ser que haya algo que está poniendo en corto ese chip que no sé qué es ese chip ¿no? este de acá entonces nuestro sospechoso es este de acá este de acá pero tranquilamente puede ser algo en la zona que le que lo ponga en corto ¿no? como por ejemplo capacitores aunque tendrían que poner tendrían que por ahí tendrían que iluminarse los capacitores ¿no? el tema es que esto no sé qué es ahora le vamos a le podemos poner el microcopy y ver qué es ¿no? pero primero quiero ver a ver si tenemos sí a ver los capacitores están con valores muy bajos ¿no? este no pero estos que están cerca de acá sí este grande uff este grande también estos sí todos estos también pero bueno no sé si están en en corto realmente o son de valores muy bajos pero bueno 0,3 parece un valor demasiado bajo ¿no? a ver la cámara térmica no sé nos nos marca esto y no otra cosa tenemos que ver qué es eso pero voy a tener que sacar el motherboard porque no puedo poner el microscopio hasta acá adentro a ver déjame pensar podemos probar sacarlo directamente y ver si se va el corto igual necesitamos el microscopio porque es muy chiquito o este capacitor bueno voy a hacer una cosa vamos a voy a traer la soldadora de calor y voy a sacar el motherboard así preparamos todo para empezar a ver si detectamos dónde está el corto sacamos a ver si se va el corto sacando algo ¿no? así que voy a hacer eso y seguimos bueno acá volvimos entonces lo que hice al final fue sacar completamente el otro motherboard y sacar este obviamente así los tenemos más fácil para medir para comparar como teníamos antes y así si tenemos que intercambiar alguna pieza para probar lo podemos hacer así que pero bueno lo que hice también después de desarmar fue revisar el chip este que la cámara térmica nos marca como que se enciende como que estuviese en corto que sería este de acá y me fijé voy a tratar de mostrárselos así a ver si lo ven ahí así no tengo que andar filmando y editando tanto bueno la cosa que este dice A0AE919 y no encontré nada con esos códigos pero después me fui a la otra placa a la placa que tiene el problema básicamente y el mismo chip dice lo siguiente K022 G2997 y eso lo busqué en internet y encontré una datasheet y aparentemente acá está es un regulador de voltaje de memoria porque dice compatible con DDR1 y DDR2 esta Marvel es DDR2 y si vemos acá tiene es similar al chip que tenemos acá que tiene 5 patas de cada lado 5 patas de cada lado así que evidentemente es este el problema es que no hay nada en Mercado Libre por lo menos en una búsqueda rápida que hice no encontré nada seguramente se debe encontrar en China pero bueno como digo siempre lo mejor con estas cosas es tener placas rotas y poder sacarle componentes más de la mayoría de la gente que sabe y repara porque sobre todo en este país también los tiempos de demora para traer algo de China son enormes entonces nada así estamos tenemos este chip que supuestamente que está bien o sea está Marvel está perfecta este chip supuestamente está mal o podemos probar con otras cosas y con lo que estaba pensando yo que me gustaría probar a ver si se va el corto es con este capacitor gigante porque es mucho más fácil de probar está medio decolorado y es bastante grande o sea puede ser que con el poco amperaje esto no se esté calentando y se esté calentando ese chip pero que el corto esté acá existe la posibilidad no lo sé muy bien pero la realidad es que es muchísimo más fácil sacar este que el chip chiquito que también lo podemos sacar lo vamos a sacar para decir si no es este capacitor pero nada primero quiero probar con este capacitor entonces esto es masa y esto es positivo y tenemos 0 bueno no están viendo nada esto es masa y esto es positivo 0,4 y de este lado el que anda bien tenemos masa de este lado y el positivo tenemos 370 ohms así que está mal pero bueno obviamente el corto puede venir del otro lado puede venir del chip ese que lo está poniendo el corto así que vamos a sacar nuestro capacitor ahora tenemos la soltadora de calor lo voy a poner primero voy a verificar de que no haya nada que se rompa y vamos a ponerlo el calor al máximo o casi al máximo y el viento también casi al máximo no al máximo a ver lo voy a agarrar así vamos a sacarle y lo voy a agarrar así entonces vamos a encender este capacitor casi que se podría sacar con el soldador pero bueno ya tendría por ahí que haber puesto un poco de soldadura ¿no? no importa un poco más de flux y salió volando el capacitor acá está entonces vamos a probar a ver si cambia algo o seguimos en la misma pues de este lado tenemos masa y de este lado seguimos con el corto el capacitor no tiene nada que ver así que vamos a poner a poner le voy a poner un poco de soldadura y vamos a volver a ponerle el capacitor listo Ahí queda agarrado el capacitor. Entonces, yo diría que lo que tenemos que hacer sería sacar el chip, que es lo que nos marcó la cámara térmica, aunque no me guste, vamos a sacarlo y vamos a ver qué pasa. Debería poner el microscopio, voy a poner el microscopio. Ahí está, tenemos el chip en la mira, ahora lo voy a poner a grabar, así lo ven ustedes también, le vamos a poner a grabar. Ahí está, ahí está grabando. Le vamos a poner la vuelta flux. Vamos a poner la vuelta flux. Y salió nuestro chip que lo vamos a dejar acá. Y vamos a limpiar un poco y ver si se nos fue el corto. Ahí se movió también un poco un capacitor, no importa, después lo vamos a corregir. Igual quedó haciendo contacto. Entonces lo que voy a hacer es medir si seguimos teniendo corto en el capacitor. Esto es masa y esto... ¡Eh! Seguimos teniendo el corto. Así que no es nuestro chip. De hecho podemos checar acá. Masa. Lo que podríamos hacer ahora entonces sería... Cero. No, seguimos teniendo corto. ¿Será este capacitor? Ya que lo tenemos medio salido lo podemos sacar, ¿no? Vamos a sacarlo. Si no lo volvemos a poner rápidamente porque si no va a terminar siendo un desastre. Vamos a agarrarlo para que no se vaya. Y lo vamos a dejar... ¡Ahí! Bueno, quedó parado. No importa. A ver ahí. Si. 0,1. 0,1. No. Vamos a volver a poner este capacitor. Y deberíamos volver a poner el chip. Este me muevas vos. Bueno, ahí quedó. No se movió nada más. Sobre una etiqueta se quemó un poquito. No, no se movió nada más. Entonces vamos a volver a colocar el chip. No. No lo vamos a colocar el chip. Tendríamos que probar. Inyectarle voltaje. A ver ahora que no está el chip. Qué es lo que se calienta. Qué es lo que se calienta. Qué es lo que se calienta. Vamos a volver a poner la fuente y vamos a ver qué se calienta ahora que no está el chip que no lo tenemos que perder que está por acá. Así que ahora seguimos. Y bueno. Estuve probando algunas cosas. Probé darle corriente fuera de cámara. Y seguía tomando voltaje. Pero. O sea. Seguía tomando amperes. Pero no tanto. Entonces. Me fui más para el área. Dije. Vamos a probar más cerca del área donde en principio la cámara térmica tiró el corto. Que era donde estaba el chipsito este de acá. Y me fui entonces a la parte del capacitor grande este que sacamos. Que obviamente esto sigue en corto. Si nosotros medimos acá. Tenemos las dos placas. Esta es la placa que no funciona. Obviamente. Acá el capacitor mide corto. Los capacitores incluso estos chiquitos de acá también. Y en la placa que funciona. No. Ahí se ve. No. 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 No es tan corto. Entonces dije. Bueno. En lugar de inyectar voltaje acá. Que estamos medio lejos. Vamos más adelante. Entonces dije. Voy a inyectar voltaje en el capacitor mismo. Y vamos a ver que cuanto. Cuanto amperaje toma. Obviamente no resuelve esto de movida. Sino que probé con la punta. Pero ahora no. No sé por qué. Era más conveniente soldar el cable. Y dije. En cuanto lo puse ahí. Empecé a tomar mucho más amperes. Puse un volt. Ahora está puesto en un volt. Un volt y algo. Y empezó a tomar como tres amperes. Y dije. Bueno. El corto está en algún lado cerca de acá. Pero no iluminaba nada la cámara. Hasta que di vuelta. La. Eh. O sea. Si se iluminaba algo por acá. Pero no era. Eh. Como que era de este lado. Como que era del otro lado. No lo van a ver. Di vuelta la placa. Y me encontré con que. Lo que está tomando. O sea. Lo que está en corto. Básicamente. Es. El procesador gráfico. Jajaja. Así que. Si no me equivoco. En mi. Nuevo. Diagnóstico. La placa está. Liquidada. Porque tiene un corto. En el procesador gráfico. Y ahora vamos a ver. De alguna manera. A ver. Si. Entonces. Primero le quiero mostrar. El amperaje que toma. Ahí está puesto en un volt. Está puesto. Obviamente. Le saldé un cable. Al positivo. Del capacitor este. La otra parte está. En más. En masa. Lo prendemos. Automaticamente. Estamos en 2 amperes. Y está limitado. En 2 amperes y algo. Si no va a seguir subiendo. Pero si ponemos la cámara acá. Vemos que. El punto de calor viene de. No. No están viendo. Esperen que lo borro un poco más. Está. El punto de calor viene justo ahí del medio. ¿No? Pero. Difuso. Y cuando es difuso. Es porque viene del otro lado. Entonces. Si damos vuelta. El motherboard. No quiero hacer ningún corto más. Con el. Positivo. Ahí está. Le damos vuelta. El motherboard. Se me salió. Si. Se me salió la masa. Esperen ahí. Ahí. Estamos de vuelta. En 2 amperes. Y ponemos. La cámara térmica. Y. Tenemos. El. Procesador gráfico. Calentándose. Así que. Queridos. Amigos. Y amigas. Llegamos. Al. Problema. De. La placa. El. Por qué. No. Esto va a arrancar. Y no va a arrancar nunca. Esta placa. Que es. Que tiene un corto. En el procesador gráfico. Si. Llego a estar equivocado. Yo creo que no. Pero bueno. Si alguno sabe más. Y. Detecta. Algo. Eh. Que por ahí estoy haciendo mal. Y estoy diagnosticando mal. Pero. No. Creo que no hay mucho. No hay mucha duda. No hay. Nada. Extraño. Que estoy haciendo. Simplemente metiendo voltaje. 1 volt. En ese capacitor. Y está. Chupando. La cantidad de amperes. Que. Le. Que le ponga. Seguramente si yo subo. Va a seguir subiendo. Y la máquina. Esta. Obviamente. Esta apagada. Así que. Me parece. Que. La placa. Así que. No podemos decir. Que no lo intentamos. La verdad que. Le dediqué. Muchísimas horas. A la placa. Pero por una cuestión. También. Para aprender. No. Obviamente. Acuérdense. Que yo no soy técnico. Soy. Simplemente. Un entusiasta. Esto es. Puramente. Para divertirse. Era una computadora. Que ya estaba. Liquidada. De todas maneras. Así que. No había mucho que perder. Por eso. Lo que. Lo que voy con esto. Es que tengan mucho cuidado. Cuando hacen esto. Que estoy haciendo yo acá. Inyectar voltaje. Porque si inyectamos. Voltaje de más. En una parte de la placa. Podemos. Arruinarla peor. Así que. Les aconsejo. Que si no saben. No lo hagan. O que lo hagan con algo. Que saben. Que si pueden perder. No pasa nada. Dicho eso. Lo intentamos. Dimos todo. Y. Creo. Por lo menos. Yo me quedo tranquilo. Que. Llegamos a. Una conclusión. Más real. Por lo menos. Que la anterior. No. Así que bueno. Lamentablemente. Es una máquina. Que. Que. Necesita un motherboard. Completo nuevo. O. Es una. Es una computadora. Que va a salir como partes. Pero bueno. Le estaré dando. La mala noticia. A la dueña. El día de. Mañana. Y nada. Espero. Que les haya. Divertido. Que les haya entretenido. Por lo menos. Recuerden. Que está activo. El shop. www.arreglandocosas.com.ar Todavía hay pocas cosas. Ya lo sé. Voy a agregar. Tengo para agregar. Componentes de PC. CD. Componentes de notebook. Eh. No sé. Miles de cosas. CPUs completas. De a poco. De a poco. Vayan chequeando. Eh. Lo voy a ir llenando. Vayan diciéndome. Básicamente. Que les parece. Que le cambiarían. Que no le cambiarían. Recuerden. Que todas mis redes sociales. Están abajo. En la descripción. Si quieren contribuir. Con el canal. Siguen teniendo la página. www.cafecito.app Es bastante simple. Pueden contribuir. Mediante mercado pago. El valor del cafecito. Son 50 pesos. Pueden comprar uno. Pueden comprar cinco. Pueden comprar diez. Lo que quieran. Y. Eh. Contribuyen con el canal. Contribuyen que. Sigamos. Eh. Comprando cosas. Para arreglar. Si que. Espero que sigan todos bien. Y. Creo que nada más. Y. Entonces. Nos vemos en el próximo video. Chao. Bueno. Recién terminé de armar. La. La compu. La que. No tiene arreglo. En el próximo video. Y mientras estaba pensando. Que me faltó mostrarles algo. Por eso les quería mostrar. Que yo les. Cuando inyecto el voltaje en la placa. Eh. Y vimos como se calentaba el. El. El GPU. El. Chip gráfico. Afuera de cámara. Yo. Cuando vi eso. Fui automáticamente. A la placa que funciona. Que es esta de acá. E hice exactamente lo mismo. Y como vimos. En la que estaba rota. Tomaba. 3 amperes. Y seguía tomando. Y esta. Lo que les quería mostrar. Es una placa. Con la placa. Cuando no tiene el corto. En el chip gráfico. Vamos a ver. Ahí tenemos. Eh. Un volt. Y. Tiene como 3 amperes. Y yo pongo en el mismo lugar. Acá en el capacitor. Y vemos que. Toma. Apenas. 40 miliamperes. Si esta placa. Está perfecto. No está tomando nada. Por eso es donde. Eh. Ahí también se ve. La diferencia. Eh. Como el chip. Del video. Que se calentaba todo. Está en corto. Esta compu. Ya está toda. Lista. Para devolver. Y ahora me falta. Solo armar esta. Así que. Nada. Era solo eso. Y espero que sean todos bien. Chau. Nos vemos. Chau.